muy buenas noches agradecidos a ustedes por su conexión por estar allí les damos nuestra más cordial bienvenida a todos a esta conferencia virtual denominada diálogos internacionales en torno a los archivos sonoros y la música tradicional en latinoamérica que organiza el centro de documentación y archivo audiovisual la dirección de investigación de la escuela nacional superior de folclore josé maría arguedas en su semana de conmemoración por los 71 años de vida institucional este encuentro tiene como objetivo intercambiar información y conocimientos sobre la temática de archivos y la memoria de música tradicional los que venimos trabajando nuestra situación actual y lo que proyectamos en el futuro y esta noche nos encontramos muy honrados de poder contar con profesionales que representan las experiencias y las prácticas sobre los archivos sonoros en latinoamérica vamos a darles la bienvenida a mauricio pineda quien tenemos lo tenemos conectado desde el hermano país de chile a federico salles y viviana ruiz quienes vienen del cdm de uruguay a fernando hurtado que viene y está conectado desde el lindo y hermano país de bolivia y a emiliano meike de argentina y de quienes luego pasaremos a contar brevemente su reseña biográfica a partir de cada intervención en cuanto a la dinámica de presentación les contaré que se encuentra dividida en tres partes de participación consistente en lo siguiente la primera en la que pasaremos a presentar los proyectos que desarrollamos en la segunda parte en la segunda rueda va a ser un diálogo transversal sobre digamos lo que trataremos es la importancia de los archivos como instrumentos esenciales no de acceso a la información y a la memoria y a través de la preservación de la música tradicional y en la tercera y última parte se estará respondiendo preguntas que ustedes gentilmente nos estarán dejando en nuestro chat del país entonces vamos a dar inicio a esta primera ronda de desarrollo de nuestra reunión y voy a pasar a leerles la reseña profesional de mauricio pineda mauricio pineda es chileno es antropólogo social doctor en filosofía en el año 2002 funda el archivo etnográfico audiovisual del departamento de antropología de la universidad de chile siendo su director hasta el año 2010 en el 2004 funda el núcleo de investigadores etnomedia con el que ha desarrollado diversos proyectos de tecnología y etnografía audiovisual en temáticas relativas a cultura tradicional pueblos originarios música y patrimonio inmaterial desde el año 2008 se encarga de la conservación y restitución social de la colección de cintas magnetofónicas del fondo maría esther greve de la universidad de chile y a el trabajo de conservación de los archivos sonoros recopilados por el folclorista jaime morán briones entonces vamos a dejar buenas noches mauricio cómo estás para que pueda empezar esta parte de la primera ronda de su participación muchas gracias julie tengan todos y todos ustedes muy buenas noches o buenas tardes según el lugar donde se encuentren mientras preparaba esta presentación me di cuenta que sería muy interesante y enriquecedor contar un poco de los fundamentos teóricos y metodológicos que nos llevaron a enfrentar la conservación de archivos musicales yo comencé mi formación en antropología en la segunda mitad de la de los 90 y tuve la fortuna desde el primer año de formación de contar entre mi cuerpo docente con la doctora maría esther greve quien ya era una especie de celebridad en el mundo antropológico en mi país desde un comienzo tuvimos mucha afinidad y eso se tradujo en innumerables conversaciones de pasillo en constantes citas a su oficina para preguntarme sobre el desarrollo de mis actividades mis intereses académicos y los trabajos que estaba enfrentando en ese sentido no solamente formé parte tal vez de la última generación de estudiantes formados por la doctora sino también tal vez fui la última persona en contar con esta relación de maestro y discípulo y es precisamente su influencia en la cual fue muy insistente en inculcarme la importancia de la etnografía del trabajo en terreno el trabajo de campo en una escuela que en ese entonces tenía una marcada tendencia sociológica más de análisis de datos que de obtención de data y fue eso finalmente lo que me inspiró a reunir un equipo de capitanes intrépidos quienes formamos el archivo etnográfico audiovisual en el año 2002 inmediatamente nos pusimos a buscar modelos teóricos metodológicos que orientarán no cierto nuestro registro etnográfico y de esta manera llegamos al maestro manuel calvelo ríos teórico de la comunicación quien durante los años 60 y 70 a partir de su trabajo en argentina en chile y en perú fue responsable de la deconstrucción del modelo tradicional de comunicación que se imparte hasta el día de hoy en diversas escuelas de periodismo y comunicación social ese modelo que podríamos graficar como ópticamente como emisor medio receptor manuel calvelo de este modelo señalando en primer lugar que sus orígenes corresponden al ámbito bélico militar y que se formulado en los bunkers de los aliados en la segunda guerra mundial para indicarle a los pilotos de los aviones cuando y donde tenían que lanzar sus bombas entonces él señala que esto es básicamente un modelo de manipulación y que con posterioridad al ser llevado a los medios masivos como la televisión se transforma en un modelo de manipulación de masas y él por por contraposición plantea que la comunicación es el elemento sine qua non de todo que hacer humano y él plantea un modelo alternativo que es el modelo de interlocución que es interlocutor medio interlocutor y que es un modelo esencialmente dialéctico y que genera una modificación progresiva en quienes son forman parte de este proceso comunicativo es decir todo lo contrario de lo que en etnografía sería la aplicación del modelo emisor medio recepción de un parangón el modelo etnográfico clásico asume ese modelo de emisor medio receptor en que el etnógrafo es el emisor activo y el sujeto de la investigación sería el receptor pasivo a quien se le extrae información intentando no modificar su conducta esto es ridículo porque ya digamos desde los años 30 el físico alemán berner heisenberg planteaba que al observar las partículas subatómicas que componen la materia el propio proceso de observación modificaba estas partículas entonces en una relación donde se pretende una objetividad entre dos entes subjetivos esto ya no tenía ningún sentido y esto al aplicar este modelo de interlocución a la relación etnográfica que tenemos que considerar que es una relación que se lleva dentro de y gracias a un proceso de comunicación más amplio se prestaba particularmente bien para nuestro trabajo ya que nos permitía en lugar de hablar sobre una comunidad nos pasábamos a dialogar con la comunidad y bueno en su aplicación en antropología audiovisual o en etnografía audiovisual el modelo resultó muy efectivo y muy fructífero ustedes pueden ver los resultados en algunos de los documentales que tengo en mi página web ya les voy a pasar el link más tarde y bueno ese sería como un poco el trasfondo en el cual en el año 2007 cuando ya la doctora greve está retirada de la labor docente y con un estado muy delicado de salud sus familiares resuelven donar sus materiales a la universidad de chile y precisamente gracias a la gestión de los entonces miembros del archivo etnográfico audiovisual se logró que fuera hasta la institución que iba a cautelar los materiales recopilados por la doctora maría esther greve si pudiéramos pasar a la presentación de ppt por favor bueno la doctora maría esther greve licuña es muy célebre por su trabajo de campo realizado en chile en los años 60 70 y 80 aquí la vemos aproximadamente una fotografía tomada en el año 76 o 77 rodeada de la agrupación llamada peregrinos del norte maría esther fue muy prolífica ella viajó por todo chile haciendo recopilaciones las cuales se traducen en un corpus de 531 cintas fónicas que son las que en el entonces el director del departamento de antropología ya que nosotros veníamos trabajando con ford mediáticos nos comisiona proponer un modelo de un programa de trabajo para la conservación de estos materiales y nosotros lo que hicimos fue aplicar el mismo modelo para la etnografía audiovisual este modelo de interlocución aplicarlo no es cierto a la conservación de los materiales entonces frente al primer momento natural no es cierto de llevar a cabo la digitalización y restauración de los materiales sonoros aquí podemos ver en pantalla al profesor alejandro miranda músico musicólogo e ingeniero sonido que se encargó de las digitalizaciones además de eso teníamos en cuenta no es cierto este modelo de comunicación que venimos planteando entonces estos materiales se transformaban por así decirlo en un mensaje que había enviado la comunidad a la academia y que es un mensaje que no había tenido respuesta es decir la academia en base a estos materiales había emitido otras formas de mensajes como papers o artículos que estaban dedicados fundamentalmente a otros investigadores no a la comunidad entonces nosotros consideramos que para completar este proceso comunicativo etnográfico lo que cabía era restituir estos materiales a la comunidad que los había originado inicialmente entonces generamos un producto especialmente pensado para la comunidad que fue este disco pueblos atacameños estilo y entusiasmo el cual tuvo muy buena muy buena recepción por parte del público aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue el proceso de restitución social de los materiales a las diversas comunidades del área atacameña que fue el primer corpus que con el cual comenzamos a trabajar porque el más acotado y tuvimos muy buenos resultados por parte de la comunidad diversas manifestaciones de querer de querer continuar trabajando con nosotros y esto nos animó a expandir este programa a otras comunidades como son las del extremo norte de chile particularmente las comunidades aymara este proyecto y comenzamos lo desarrollamos durante el año 2012 el anterior había sido durante el año 2008 que nos permitió hacer entrega y devolución a diversas comunidades del extremo norte de chile de estos materiales eso implicó también expandir nuestro equipo de trabajo se sumaron no cierto el sociólogo pedro aceituno el musicólogo miguel y barra y también el diseñador pablo de la fuente que a partir de entonces sería un miembro recurrente del equipo el éxito de estas nuevas producciones nos llevó a expandirlo también a la zona central de chile con el canto campesino y con los bailes chinos los cuales también implicaron sumar al equipo de trabajo a investigadores de la talla de rafael contreras y daniel gonzález que son expertos tanto en canto campesino como en los bailes chinos de chile central aquí quisiera hacer una pequeña pausa para explicar lo que son los bailes chinos porque no tiene nada que ver con la china asiática sino que la palabra chino viene del vocablo quechua chino que significa servidor humilde que entre paréntesis es lo que hace que a la mujer del diablo andino se le llame la china su país o que a la mujer del huaso que es el hombre campesino equivalente al gaucho argentino se le llame la chinita o que las mujeres digamos el día de hoy a su pareja le dicen mi chino oa los niños pequeños se les dice los chinitos es decir y como ustedes pueden ver en la imagen el instrumental con que se toca es pariente de la pifilca mapuche y bueno tiene algunas características que también la relacionan con lo que sería la antara del perú este continuamos también expandiéndonos hacia la zona sur con los recopilaciones entre los canoeros kahuescar recopilados del año 71 por greve y también en el mundo mapuche donde hay principalmente recopilaciones entre los años 68 y 69 paralelamente continuamos trabajando con los bailes chinos de chile central y también del norte de chile en los años de 2016 y 2018 y bueno todos estos materiales actualmente se encuentran disponibles en el sitio web de la del archivo mariester grevi cuña que es desarrollado por sus hijos por sus familiares donde se encuentran todas estas producciones para ser consultadas públicamente sin ningún tipo de restricción los archivos originales son albergados actualmente las cintas completas por la facultad de ciencias sociales de la universidad de chile donde se requiere digamos una inscripción y una membresía para poder acceder a los a las cintas completas bueno aquí hay un ejemplo digamos de la resonancia que tuvo en términos de prensa y para la sociedad más amplia el desarrollo de estos proyectos y de estos discos que fueron todos y cada uno restituidos a sus comunidades correspondientes aquí bueno vemos algunas fotografías de algunos los procesos de restitución social que se llevaron a cabo a lo largo de todos estos años y bueno aquí tenemos el último disco que terminamos el año pasado lamentablemente justo vino esta crisis del cob y que nos encerró y nos ha impedido hasta la fecha el poder hacer la entrega de estos materiales a las comunidades correspondientes la cual tenemos presupuestado hacer para navidad en la fiesta del niño dios y aprovechar esa instancia para entregar estos materiales quiero señalar que desde el 2008 a la fecha se han conservado digital e informacionalmente 336 cinta es decir un 63,3 por ciento de un total de 531 que componen el fondo maría esther greve de la universidad de chile y pasando un poco a lo que serían los archivos de jaime morán y maría luisa morales es un matrimonio de investigadores muy fructíferos ellos que son actores y titiriteros fueron compañeros de teatro de víctor jara y lo acompañaron en algunas de sus giras sobre todas las que tenían que ver con la campaña presidencial de salvador allende en chile y también eran números frecuentes en la carpa de violeta parra y también en la peña de los parra donde también se presentaban y hoy en otras ocasiones formaban parte del público es decir eran parte de la crem de la crem de el mundo del folklore de los años 70 y cuando nosotros comenzamos a trabajar con los materiales de greve nos dimos cuenta que ya tenía copias de los materiales de jaime morán y maría luisa morales y comenzamos el trabajo de contactarlos de mostrarles lo que estábamos haciendo con los materiales de la doctora greve y ellos se mostraron muy entusiastas de comenzar a trabajar en forma similar y bueno los primeros trabajos que hicimos fueron precisamente dedicados al área tacameña a los cuales ellos tenían mucho cariño y se tradujeron en estos discos de toconao y talabre registrados en el año 69 y nosotros digamos nuestro trabajo coincidió un poco con lo que era el aniversario de los 40 años de esta actividad bueno actualmente nos encontramos trabajando en más discos sobre la zona central también de los bailes chinos recopilados por jaime moral y bueno desde el 2018 2017 cuando comenzamos a trabajar con este material ya hemos conservado digital e informacionalmente 13 cinta de las 20 aproximadamente que componen la colección personal de jaime moral jaime morán y maría luisa morales porque cada tanto aparece una nueva cinta y bueno ahí nos dedicamos a su investigación el proceso de restitución social también se llevó a cabo lamentablemente don jaime morán y doña maría luisa querían acompañarme pero por su edad y motivos de salud no pudieron no obstante a posteriori hemos generado instancias este virtuales donde ellos han podido volver a encontrarse con la comunidad en particular con la cultura margarita chocobar a quien ellos grabaron cuando tenía cinco años cantando con sus compañeros de colegio y bueno se reencontraron 40 años después actualmente margarita chocobar es tesoro humano vivo ha sido reconocida por el estado de chile por su labor como cultura y por mantener viva las costumbres y la memoria de los pueblos atacameños de toconao aquí en la parte inferior pueden ver también una fotografía que fue tomada en esa oportunidad en el año 69 donde aparece no cierto este niño de una familia de cultores y que fue con quien también tuvimos la oportunidad de devolverle y entregarle los archivos que habían sido recopilados cuando él era un niño bueno estos materiales no cuentan con un archivo propio online sin embargo nosotros en la página del colectivo etnomedia hicimos esta página mientras tanto en el sitio wix estamos ya pronto albergarlo en un sitio digamos privado pago para tener otro método de acceso más fácil en esta página de etnomedia también hemos ido colgando nuestros distintos trabajos este también en la plataforma youtube hemos comenzado a poner todas nuestras producciones para que sean fácilmente accesibles al público y bueno todo este trabajo actualmente la plataforma triple w etnomedia punto cl los lleva a nuestro canal de youtube donde tenemos todos estos materiales y algunos otros de de carácter más etnográfico audiovisual a su vez toda esta experiencia también nos dio el pie para poder comenzar a desarrollar nuestra propia devolución a las comunidades de los materiales que habíamos recopilado nosotros mismos en la década precedente en el caso del cultor germán tejerina a quien registramos con el musicólogo miguel y barra en 2007 actualmente hicimos este disco para devolver a la comunidad el disco ya está listo solamente que con el tema de cobit no alcanzamos a hacer la distribución es uno de los temas que tenemos pendientes para este momento y el disco de la cultura de la cantora carmela treyla quien recopilamos en el año 2006 junto con el antropólogo julio esbún que también este fue entregado a sus familiares a diversos cultores se hizo también una actividad en el consejo de cultura de la región del maule donde se entregaron copias de este material tanto a las bibliotecas públicas de la región como a las escuelas con educación intercultural para que los educadores interculturales también cuenten con materiales de apoyo para poder realizar su labor con los educandos y bueno esto es un poco un resumen del trabajo que hemos realizado junto con el colectivo etnomedia y quisiera finalizar esta presentación haciendo un reconocimiento a todos los investigadores que han participado a lo largo de estos 10 años de trabajo como el el musicólogo y profesor de música miguel ibarra el musicólogo ingeniero en sonido alejandro miranda los antropólogos rafael contreras daniel gonzález julio asbún leonardo cubillos que nos han apoyado en esto por supuesto también quiero mencionar al diseñador pablo de la fuente que han hecho este trabajo maravilloso y que nos ha permitido ayudar a poner en valor todos estos registros y bueno se me quedan algunos investigadores en el quintero por supuesto don jaime morán y su hija miguel en morán que fueron fundamentales en el trabajo con sus archivos para ordenar y poder catalogarlos y bueno esta sería mi presentación por ahora y ya nos veríamos en la segunda parte para conversar y dialogar un poco sobre esta materia les agradezco su atención y me despido como un muy grande con mucho agradecimiento sobre todo a la a julia sánchez quienes quien nos convocó a esta materia y a todo el personal tanto los técnicos también de la escuela nacional de folclor josé maría riguedas con quien estamos muy agradecidos así como a mis compañeros con tertulios por haberme incluido en este grupo tan selecto la verdad no sé por qué muchas gracias gracias mauricio gracias importante el trabajo que haces y de restitución social no creo que es una una lección que tenemos que replicar como ejemplo para nuestros proyectos sobre todo por el énfasis con el que lo trabaja vamos a dar pase a continuación a los que representan a nuestro hermano país de uruguay paso a leer su reseña ella es viviana ruiz santiesteban de uruguay santiesteban es música y profesora de historia integra el equipo técnico del cdm el centro nacional de documentación musical lauro allí estarán de uruguay desde el año 2011 allí desempeña tareas de conservación digitalización y difusión del acervo y de investigación de las músicas populares en el uruguay ha participado también en proyectos de investigación y relevamiento documental sobre el candombe y sobre mujeres y música en uruguay y también está acompañada de nuestro queridísimo amigo fedico zayez él forma parte desde el año 2011 del equipo técnico del cdm en donde desempeña tareas de conservación y digitalización del acervo así como el armado de bases de datos operativas para volver accesible los documentos también realiza tareas destinadas a la difusión y publicación de los contenidos del archivo como preparación de las charlas publicaciones el registro fotográfico y audiovisual con ustedes los dejo para su exposición a viviana y federico buenas noches muchas gracias compañeros presentes bueno saludamos desde acá a la concurrencia que a julie mauricio fernando emiliano y queremos contarles un poco de qué se trata la experiencia del cdm del centro nacional de documentación musical laura y estarán vamos a pasar a la presentación entonces estamos ahí con él ahí lo vemos laura y estarán es el que se ve en imagen este laura y estarán fue un musicólogo un pionero de la musicología en el uruguay su trabajo abarcó tanto las músicas cultas como las músicas populares y en especial un una parte muy muy importante muy significativa de su trabajo que se trató de las músicas populares tradicionales recorrió desde 1943 hasta su repentina muerte en 1966 todos los ámbitos recorrió todos los ámbitos culturales del país con diferentes grabadores de sonidos recopilando más de 3.000 grabaciones ahí lo vemos en diferentes ambientes con los diferentes grabadores utilizados para ponerlo un poco en el contexto de una época en el contexto continental su trabajo fue similar y contemporáneo al de por ejemplo el equipo de carlos y samit donde trabajaba violeta parra en chile el de carlos vega en argentina aquí si se ve mi cursor está allí estarán con carlos vega josé maría arguedas precisamente ahí vemos allí estarán con arguedas bueno fueron contemporáneos y y y se comunicaban este no sólo vía cartas sino en diferentes encuentros esto creemos que un poco estimula estos en este encuentro que estamos teniendo hoy y ojalá otros que podamos tener porque de alguna manera este continúa este trabajo y y es una responsabilidad el poner este a disposición y vincularnos quienes estamos trabajando en el continente en esta materia así estarán mueren el 66 y el archivo que él había ido armando en su escritorio y junto también con los materiales de flor de maría rodríguez entonces su esposa una vez que allí estarán muere quedan manos de ella y de la familia que se encargan de conservarlos y estudiarlos hasta 2002 cuando el estado uruguayo lo adquiere aquí vemos apenas unos ejemplos de los diferentes tipos documentales que había en en aquel estudio los grabadores históricos y soportes de sonido en diferentes formatos por ejemplo cintas de carácter abierto discos de surco negativos fotográficos y manuscritos en este caso una partitura y bueno diferentes publicaciones entonces en 2012 el estado uruguayo gracias a las importantes gestiones de coriún a aruñán que fue una fundamental figura del arte y la cultura musical en el uruguay de la segunda mitad del siglo 20 aquí lo vemos trabajando con al yestará coriún de joven esto es en el año 66 es gracias a las gestiones de coriún que el estado entonces uruguayo adquiere los materiales y se crea el centro nacional de documentación musical es en 2010 que se consigue un bueno un apartamento y los materiales son trasladados desde la casa de la familia donde se conservaban se custodiaba a el apartamento este en un quinto piso aquí están entrando los materiales y finalmente abriendo las cajas se procedió de inmediato entonces a las tareas de bueno de inventario de conservación y de puesta a disposición del público de estos materiales ahora viviana continuará les vamos a contar también un poco de qué se trata el cdm hoy porque si bien como contado federico inicialmente el nacimiento tiene que ver con el archivo lauro ya estarán y flor de maría rodríguez se han incorporado al acervo una gran cantidad de archivos personales institucionales y también de conexiones personales pequeñas que completan un poco lo que es el acervo del cdm actualmente así bueno como como contaba federico en este proceso inicial familias de compositores que han fallecido han decidido donar sus archivos y también compositores que están activos y todavía componiendo todavía trabajando compositores y compositoras también deciden donar sus archivos y eso ha dado un preciso intercambio también de trabajo con con ellos es el caso de león virioti y de rené rené pietrafeza que están en caso de rené pietrafeza está en proceso de incorporación su archivo han ingresado también el cdm algunos archivos institucionales instituciones que ya no están activas como la asociación de educadores musicales del uruguay o la sociedad uruguaya de música contemporánea ni de instituciones que están activas y de la misma manera que pasaba en la en el caso de león virioti rené pietrafeza se genera también ese intercambio constante con con instituciones que están trabajando todavía ese es el caso del núcleo música nueva montevideo también han ingresado algunas conexiones personas que han donado en distintos soportes distintos materiales en algunos casos por ejemplo de rollos de pianola de particularmente editados en uruguay en otros casos ediciones de este documentos digitales de registros audiovisuales de música popular de música popular en uruguay o cintas o vhs vídeos de tango en caso de la donación de martín borteiro y ahí pueden ver una lista grande de todas las personas que han donado o que cuyas familias han donado archivos en el cdm entonces si bien el cdm en sus orígenes fue el archivo ya estarán y el archivo flor de maría rodríguez hoy cumple un rol muy importante en otras áreas de las músicas tanto tradicionales como la música culta la música popular actual y también el cdm ha continuado su trabajo en esta concepción que hemos tenido desde siempre y que con una reunión que nombraba a federico al principio fue quien fundó quien dirigió el cdm con quien tuvimos la oportunidad de trabajar nosotros desde hace todo el tiempo desde que iniciamos nuestro trabajo en el cdm hasta su fallecimiento en 2017 él nos transmitió y siempre fue un espíritu del cdm la idea de un archivo vivo que está en contacte contante actividad y pensando en mirar para adelante entonces por un lado hay una parte del trabajo del cdm actual que tiene que ver con realizar aportes a la investigación las líneas de trabajo sobre las que hemos trabajado y las que hemos abordado han tenido que ver particularmente con las músicas en el uruguay y distintas líneas como falladores como figuras particulares específicas de la música como amalia de la vega artista cantante olga pierre y guitarrista en algunos proyectos particulares sobre algunos temas de las músicas populares como el caso del candombe donde hemos promovido proyectos documentales y hemos hecho registros también de ciertas supervivencias de tradiciones en este caso en el caso del judas registro fotográfico en cuanto a lo que tiene que ver con la formación y educación pensamos que también otro rol importante del cdm es por un lado la difusión del conocimiento y también la generación de nuevos conocimientos hemos desarrollado desde que existe el cdm en 2009 antes incluso de tener local coloquios internacionales con la participación de personas de más alto nivel tanto de américa como del mundo han sido bianuales desde el comienzo del cdm y han abordado distintos temas vamos a entrar en los carácter de las de las publicaciones que surgieron de ellos hemos promovido también seminarios sobre muchas veces vinculados sobre la publicaciones que hemos realizado y también jornadas de estudio a veces relaciones con la figura ya estarán y otras veces con otros temas particularmente con lo que tiene que ver con la extensión y la divulgación hemos promovido la realización de exposiciones charlas publicaciones promovido también la difusión institucional y el sitio en internet vamos a mostrar algunas imágenes particulares de esas áreas esto es lo que tiene que ver con los aportes a la investigación holga pierri guitarrista que se le hizo la entrevista en ese momento tenía ciento ciento un años y falleció al poco tiempo y fue un registro que está en el sitio en internet se puede conocer y muy importante muy valioso porque personas también vinculadas a la música músicos muy importantes se entrevistaron la entrevistar y bueno que un documento muy valioso para el instituto un año y 15 alumnos y 15 alumnos todavía activa hasta el último momento y verán que si ven el vídeo con mucha vitalidad y tocando además este todavía abajo a la derecha podemos ver un registro de este proyecto documental sobre candombe en donde se hicieron una serie de entrevistas y filmaciones de los cuales resultaron un dvd en este caso el segundo de la filmación pero ya había habido uno previo esto también mostrando un poco que no abajo a los materiales del archivo y estarán y del pasado sino también en generar nuevo material este para la difusión de la investigación esto en relación esto es una captura de pantalla del sitio en internet particularmente la parte que profundiza en la figura de amalia de la vega ya mencionaba antes y en este caso particular la elaboración de una discografía que el año pasado en donde en el año que se hicieron una serie de homenajes a su figura no había no había hasta ese entonces una discografía completa y se elaboró desde el CDM En al lado de la formación y educación como ya les mencionaba antes vamos a ver algunas imágenes de los coloquios coloquios internacionales arriba a la izquierda en este caso el coloquio relacionado a música e infancia seminarios abajo a la derecha particularmente en este caso el seminario de presentación de un CD de grabaciones de laudo ya estarán y de un dvd son de candombe ambas puntuaciones algo que está sucediendo en este momento esto solamente de modo de ejemplo pero particularmente está en los meses de junio y julio se están dando estos encuentros sobre restauración de materiales sonoros están siendo con modalidad virtual por esta situación de pandemia que al final inicialmente estaban pensados para una experiencia de uruguay como algo presencial y resultó algo totalmente sorpresivo y precioso además porque está generando la posibilidad del intercambio entre muchas personas de latinoamérica especialmente sobre este tema de los archivos volviendo al esquema primero lo que tiene que ver con extensión y divulgación algunas imágenes sobre muestras fotográficas en este caso sobre los documentos del archivo ya estarán en esa concepción de la difusión y el acercamiento a la población como contaba federico el archivo había quedado pausado este había se había trabajado y se había cuidado protegido pero no había sido difundido a la población y desde desde el trabajo del cdm se está pudiendo hacer conocer más la figura de ya estarán en su trabajo en este caso los registros fotográficos que hacía el musicólogo en ese recorrido por el país una exposición a cielo abierto otra exposición en una sala como se puede ver abajo a la derecha que acompañó la reedición del libro de fotografías aquí podemos ver algunas de las ediciones el cd sobre materiales del archivo ya estarán específicamente de candombe el libro de fotografías que se llama músicos fotografías del archivo ya estarán que está disponible online para quienes me interesan en la página del cdm pueden ver el link el libro juegos y rondas tradicionales del uruguay también sobre los materiales del archivo ya estarán y este es un trabajo este interinstitucional digamos con el archivo general de la universidad de la república el libro músicos es un trabajo con el centro de fotografía de montevideo o sea que también en ese sentido están trabajando mucho con otras instituciones del país y por último también la coedición con el museo se llama ashwi tacuabé de montevideo un disco llamado pedro ferreira el rey de candombe y su orquesta con cubanacán un rescate histórico en esto de también pensar la importancia de promover el conocimiento de las músicas en el lugar por último el sitio en internet www.cdm.gov.uy es una plataforma de difusión de la figura de estarán y de todo el trabajo del cdm que invitamos a que descubran como oscan y naveguen especialmente particularmente con la figura de la obra y estarán ahí se puede ver a la izquierda cómo llegar dentro del archivo digital hay una sección documentos y hay grabaciones hay una selección de aproximadamente 50 grabaciones del archivo en la obra y estarán de distintas especies musicales distintos lugares del país distintas instrumentaciones y personas que grabaron para estarán en un registro que el total fue de más de tres mil grabaciones en este caso hicimos una selección de 50 respondo una rápidamente antes de cerrar una pregunta que vemos acá por el instagram que preguntan si en la foto con argüedas es en uruguay no eres en uruguay es en arica y no recuerdo exactamente el año pero es en la década de los 60 en todo caso puedo buscar la información después si interesa bien gracias federico gracias viviana de verdad que importante el trabajo que hace el cdm por eso le decía siempre que es un referente para también las instituciones en latinoamérica que trabajamos sobre archivo y justo iba a comentar que era importante y trascendente esta fotografía porque resalta esa amistad entre el maestro lauro ahí estarán con precisamente josé maría arguedas nuestro icono este también institucional vamos a pasar a escuchar a fernando hurtado valdivia él viene de nuestro país hermano bolivia él es antropólogo músico diplomado en patrimonio sonoro y audiovisual por la fonoteca nacional de méxico es miembro del proyecto ajayus de antaño 78 rpm en bolivia es técnico antropólogo etnomusicólogo de la unidad de patrimonio inmaterial del ministerio de culturas y turismo de bolivia participó en diferentes eventos sobre archivos sonoros como expositor a tanto en el congreso latinoamericano de investigación musical car bellín gausen de méxico también en el instituto de etnomusicología en buenos aires argentina en el tercer congreso de sicuris del cono sur de buenos aires en argentina en el año 2019 es coautor de la publicación polifonía de voces de la hija pequeña de fiesta fiesta de san ignacio de mozos beni bolivia y ha publicado también el artículo las primeras grabaciones de música boliviana en discos de 78 revoluciones para el libro el vértigo liberal te escuchamos fernando buenas noches a todos a todas a todos gracias por la invitación a julie y bueno un saludo a todos los expositores ya todos los que siguen la transmisión no a través de facebook bueno vamos a hablar un poco sobre el proyecto de antaño que es el proyecto en el cual participó que es específicamente sobre discos de 78 rpm no bueno vamos empezando con la transmisión exactamente la región que tenemos entre el proyecto ajayus de antaño como un proyecto de rescate de memoria sonora en discos de 78 específicamente pero que también vamos después extendiendo nuestra también a 45 y 33 rpm no bueno para la gente que no sabe mucho sobre estos números no son las velocidades las cuales se reproducen en los discos no son los objetos musicales son el objeto de valga la redundancia el objeto de nuestro estudio no son los soportes que contienen el registro sonoros y no sonoros mediante los cuales se preserva y se difunde la música en sus respectivas épocas no el proyecto ajayus de antaño surge el año 2014 precisamente para rescatar estos objetos sonoros no surge por la necesidad de salvar la música que estaba en peligro bueno nosotros éramos dos jóvenes amigos coleccionistas discos de discos de 78 rpm no Fernando Hurtado Isaac Rivera que está ahí en la fotografía y veíamos que los discos de 78 rpm eran muy frágiles se rompían demasiado con mucha facilidad no entonces rescatar la música que contenían estos discos porque muchos de nuestros discos en las exposiciones hacíamos hacíamos exposiciones hacia el aire libre exposiciones musicalizaciones de películas de principios de siglo no los discos de 78 entonces en muchas de nuestras meras incursiones y experimentaciones digamos se rompían estos discos entonces nosotros mismos nos veíamos así como en la en la necesidad no de rescatar y digitalizar entonces el primero de enero del año 2014 oficialmente surge el proyecto no surge la página oficial de facebook ajayus de antaño somos un proyecto que no tenemos ningún tipo de financiamiento ni apoyo no así somos inicialmente dos personas iniciamos únicamente digitalizados únicamente digitalizados únicamente digitalizando nuestra propia colección no entonces y no se enfoca dos puntos básicos que son el rescate bueno 21 rescate y otros la investigación no rescate por un lado de los materiales sonoros la restauración la digitalización la preservación y la difusión de estos dos y digamos la investigación histórica no nos quedamos específicamente o exclusivamente en el rescate de los discos y en la difusión de la música no precisamente para hacer la difusión es que surge la el cuestionamiento de dónde de dónde viene este disco de qué año es este disco quién es el autor de este disco quién es el compositor quién es el arreglista y en qué empresa disquera han grabado no hay muchas de las información no existe en la etiqueta del disco entonces poco a poco vamos investigando más a tener conocimiento y posteriormente ya se va convirtiendo en una investigación más seria no bueno el archivo ajayus de antaño ahí tenemos una pequeña fotografía de más o menos toda la colección que tenemos claro ahí no está incluido digamos los casetes no pero tenemos algunos cilindros de cera discos de 78 rpm discos de 33 y 45 revoluciones a cintas magnetofónicas cassettes y partituras que algunas personas nos han ido donando no al proyecto cuando iniciamos exclusivamente sólo teníamos discos no pero hemos tenido así muchos eventos en diferentes lugares exposiciones y hemos tenido varias entrevistas en periódicos en medios de comunicación entonces la gente poco a poco a poco nos fue conociendo y entonces nos dieron regalos no o sea donaciones prácticamente de discos de cintas de casetes de partituras y entonces ese proyecto no entonces bueno hemos participado en diferentes congresos ya lo decía al principio julie no uno de los más importantes fue el congreso que organizamos nosotros el año pasado el 2019 en el décimo congreso de la asociación de estudios bolivianos de sucre presentando un simposio de archivos sonoros e investigación histórica no entonces es el ese era un poco el afiche que teníamos y ahí se ve un poco parte de nuestra se pueden observar los casetes los vinilos los discos de 78 rpm tenemos ahí atrás también algunas curiosidades como los discos vírgenes montados y bueno poco a poco va creciendo la nuestra nuestro acervo no y posteriormente nos invitan a escribir un artículo participamos de este libro y está la portada es el vértigo liberal sociedad de economía y literatura en la bolivia de entreguerras entre 1080 y 1930 participamos con el artículo las primeras grabaciones de musiliana de Gerardo Argote y el himno nacional de Bolivia no entonces en este artículo presentamos más o menos lo que vamos investigando durante todos estos años desde el 2014 entonces así como una breve reseña digamos de nuestra investigación de culo ese que es nuestra primera producción hablamos sobre el himno nacional y la llegada primero de las máquinas musicales a la paz a finales del siglo 19 principios del 20 llega a la modernidad como todos ya saben y las innovaciones tecnológicas de la ciencia no podían faltar en las casas de la clase alta en la ciudad de La Paz Cochabamba en las principales ciudades de Bolivia no y hemos logrado encontrar en nuestras investigaciones cajas música orquestrión no lo que es ese que se ve ahí en la pantalla que que existen muy pocos en el mundo existe uno acá en la ciudad de Oruro y bueno cajas musicales pianolas fonógrafos gramófonos que eran las máquinas que llegaron a principios del siglo 20 a la paz no entonces los primeros formatos el primer formato es el cilindro de cera y ahí se realizan como en diferentes lugares del mundo en las grabaciones de música tradicional no de música indígena originaria así como en las fotos que se puede ver en la diapositiva también en Bolivia en 1892 se conoce sale la noticia de la llegada del fonógrafo a la paz Bolivia no entonces ahí vemos diferentes recortes en los que se muestra la llegada y aquí podemos leer un breve dado dice no el aparato reproduce la voz humana con tanta perfección pieza que uno duda si es máquina o ser inteligente eso es de del periódico la patria de 1892 y entonces vamos descubriendo poco a poco en nuestra investigación nosotros tenemos discos desde o sea según nosotros los más antiguos que teníamos eran de los años 50 no pero poco a poco vamos retrocediendo investigando y vamos descubriendo cosas como las primeras grabaciones estas de 1892 luego descubrimos o sea descubrimos nosotros no es que la gente no sabían que en 1903 llega la misión Bolivia una misión a Bolivia de un grupo de investigadores franceses y hacen 28 grabaciones registros no dentro de bandas duos mandolinas armonios los números el himno nacional diferentes los imbros en aymara no el himno nacional de Bolivia entonces realizan grabaciones importantes en 1903 en cilindros en cilindros de cera no luego hay otras grabaciones en 1906 de robert leman niche que son así grabaciones de campo que también viaja a Argentina y a diferentes lugares de américa latina no entonces son las primeras los primeros registros posteriormente encontramos que el primer disco comercial que se realiza en Bolivia es el himno nacional de Bolivia grabado en 1910 que se realiza que se produce se realiza en París en Francia no ahí vemos la etiqueta del disco la etiqueta roja y posteriormente en 1917 llega a Bolivia una misión de la Víctor Tolkien para realizar grabaciones también no con equipos portátiles de grabación entonces ahí se realizan 73 grabaciones 73 registros y de estos 73 entre los que estaban ahí podemos gestas de cámaras sopranos pianos música boliviana de salón cuecas bailecitos bandas de los regimientos dugos de guitarra estudiantinas se graban ritmos como guaiños y arabís no también marchas no hay como se puede ver la marcha fúnebre de la marcha al al presidente José Manuel Pando que muere ese mismo año 1917 y aquí en el año de 1917 en estos primer tramos las primeras grabaciones de música tradicional no está la orquesta de zampoñas de la cuarta compañía del regimiento loa grabada en 1917 son dos temas uno es el bolero Illumani que se refiere seguramente a Illumani y a continuación un guaiño que viene enganchado prácticamente no y vamos a escuchar ahí un poco del audio que tenemos unos cuantos segundos de esta grabación de 1917 por favor y y y y a continuación otras de las grabaciones eran bueno la segunda grabación que podríamos decir de música tradicional es del año 1928 vamos tocando brevemente las grabaciones que se han realizado en discos de 78 no ahí vemos alguna grabación del regimiento pérez 3 de infantería por dirigida por el maestro adrián patiño no en los años 30 en los años 30 el maestro Felipe B. Rivera es el que realiza las grabaciones de diferentes ritmos y también tiene mucha música tradicional mucha música autóctona hay una investigación muy importante de Radex Sánchez un puente fecundo en el cual se puede escuchar y ver también biografías y muchas de su investigación que también nos nutre a nosotros para posteriormente seguir realizando nuestra investigación que pretendemos dejarla llevarla hasta los años 50 no aquí en la década de los años 40 todavía no hemos logrado encontrar o sea decimos encontrar porque nuestro trabajo también consiste en buscar o sea aparte de catalogar registrar digitalizar también buscamos discos no estamos así en una frecuente búsqueda compra adquisición recibiendo donativos de discos de diferentes lugares y todavía no hemos encontrado música tradicional hablando específicamente de música autóctona andina digamos de en discos comerciales bueno existen claro ya las grabaciones de julia elena fortún del instituto boliviano de cultura que se encuentra en el museo de etnografía y folclor y las grabaciones realizadas también por Carlos Vega no en esta década de los años 50 pero nosotros nos enfocamos un poco más a los registros comerciales no tanto a los registros etnográficos no bueno en la década de los años 50 aparece la primera empresa boliviana de discos la primera discográfica boliviana discos méndez y ahí encontramos algunas de las primeras grabaciones algunas de las primeras grabaciones en discos de 45 de 78 rpm como por ejemplo los cebollitas no posteriormente van saliendo los discos de 45 rpm y los de 33 revoluciones por minuto no ahí en los años 60 70 ya se puede ver las grabaciones que realizan diferentes empresas disqueras no como discos huaicho o discos lauro diferentes empresas discográficas que realizan grabaciones de música tradicional no cantos de charasán y sicuris de italaque y los discos pequeños mini 33 también hay una gran producción y una gran cantidad de discos de de música tradicional no en estas décadas bueno algunos aspectos importantes que hemos encontrado han sido por ejemplo el primer festival de música indígena realizada en el estadio de la paz en el año 1956 no pocos años después de la revolución del 52 no antes de la de la revolución perdón por ejemplo las mujeres y los indígenas no tenían derecho al voto no entonces con el gobierno nacionalista de ese entonces es que se da un poco más de visibilidad a la música tradicional y bueno vamos encontrando también como parte de nuestra investigación fotografías postales relacionadas a a diferentes tipos de música no en general pero ahora estamos tratando de enfocar un poco más a la música tradicional no de diferentes épocas de 1900 de los años 20 30 50 no de diferentes regiones de la paz diferentes ritmos ahí vemos una foto interesante de 1915 que es un sicu moreno del museo de kundskamera de san petersburgo que es una danza tradicional no de 1900 y boliviana en la que se ve se lo ve ahí al moreno agarrando un sicu no un zampoña como se la conoce bueno esto es más o menos parte del que realizamos con ajayus de antaño no nosotros hemos tratado de enfocar presentación más hacia la música tradicional pero también recopilamos todo tipo de grabaciones música y diferentes archivos como los archivos por ejemplo de las radios la radio y y man y la radio espléndid diferentes tipos de archivos y que condensan grandes cantidades de discos y acervos no muchos de estos archivos por ejemplo el de la radio y y man y está completamente cerrado sellado en cajas y no hay ningún tipo de tratamiento digitalización ni nada no lo mismo sucede con el archivo de la radio espléndid que está siendo vendido rematado no por los dueños de la radio y el repositorio nacional de bolivia que se encuentra en acción de crisis no porque precisamente ahora no existe el ministerio de culturas y no están viendo qué hacer con eso no haga que esta institución pasará pasará a depender no bueno pero en conclusión el proyecto ajayus de antaño y tratamos de rescatar las grabaciones promocionar difundir la importancia sobre todo de las grabaciones en discos de 78 que son las más antiguas y que son el objeto de la investigación y nuestro proyecto eso sería todo gracias 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 fernando por supuesto admirada de tu trabajo viendo cómo la iniciativa de empezar con un archivo pequeño puede luego crecer y abarcar tantas temáticas no yo creo que es muy pertinente para muchos investigadores de nuestra comunidad arqueviana precisamente que tienen esa inquietud de la preservación de los archivos este focalizados de repente en en algunos géneros musicales vamos a bueno invitar también a las personas que nos están viendo de que no se olviden de poner sus inquietudes y sus preguntas por el chat para poderlo de alguna manera responder en la en la tercera parte bueno a continuación para los amigos que nos están viendo desde fuera de nuestro país voy a contarles que nosotros como escuela nacional superior de folclor josé maría arguedas entidad anfitriona de este evento también hemos querido estar presentes en esta en esta exposición y queremos contarles acerca de el centro documentación y archivo josé maría arguedas vamos a ver si tenemos lista el powerpoint el centro documentación desde donde nos encontramos desarrollando la gestión de preservación y digitalización y difusión de documentos etnográficos sonoros y también audiovisuales que tenemos en custodia institucional ok entonces un poco para para contarles acerca del centro documentación empezaré por comentarles de que el centro documentación es el espacio de la escuela nacional superior de folclor responsable de recuperar salvaguardar documentar y divulgar nuestro acervo tradicional sonoro y visual contiene registros especializados en lo que es literatura oral en la actualidad en la actualidad reúne diferentes tipos de fuentes documentales como son fuentes documentales fotográficos fuentes también documentos sonoros archivos audiovisuales y por muchos años estos archivos se encontraron dispersos en diferentes ambientes de la institución para este encuentro digamos por la temática que nos compete vamos a poner énfasis en lo que es solo el archivo sonoro entonces vamos a contarles que tenemos dos tipos de colecciones que son los legados más antiguos y que forman parte de la denominada colección audiovisual José María Arguedas una de ellas es la colección de vinilos y discos de carbón ese fondo documental forma parte de de las colecciones base provenientes de la casa de la cultura por su contenido podemos distinguir que se escribe lo que se escribió lo que se tocó lo que se escuchó y se distribuyó en la industria musical durante los años 60 70 incluye también 2 mil 127 ejemplares de grabaciones entre discos de carbón de 78 RPM vinilos de 45 RPM y también los long plays de 33 RPM que fueron realizadas por sellos como sonoradio como virrey como mac como rca victor y odión la primera digitalización fue realizada en el año 2000 para su difusión y para su conservación a través de lo que en ese tiempo eran discos compactos sin embargo esta primera digitalización no fue sometido a un proceso de limpieza entonces se grabaron digitalmente con ese chirrillo natural que tiene la aguja sobre el surco entonces hubo una segunda digitalización fragmentada en el año 2007 y actualmente esta colección se encuentra en versión digital en el formato WAM luego tenemos otra tenemos otro otro archivo otra otra colección que son las cintas magnetofónicas este fondo se encuentra constituido por 234 cintas de carrete mediano y carrete chico de media pulgada estos soportes en desuso son originarios también de los registros sonoros realizados por la desaparecida Casa de la Cultura en el Perú entre los años 1963 1971 dentro de dos líneas de acción las grabaciones de trabajo de campo y el registro de intérpretes y calificación de artistas realizada en la local institucional de la Casa de la Cultura esta responsabilidad etnográfica recibió un favorable impulso por iniciativa de la Mauta José María Arguedas a lo que se sumaron aportes de intelectuales de estudiosos de folclore peruano en los que se encontraban personalidades como José Farroel Pineda Mildred Merino, Jaime Guardia entre otros que formaron parte de la vida institucional de la Casa de la Cultura y que después se pasaron a lo que es la Escuela Nacional de Arte Folclórico entonces esa en la foto podemos ver por ejemplo un pequeño lote de las cintas magnetofónicas luego como estos han sido digitalizados en un tiempo pasado y luego se encuentran ya en memoria portátil entonces sobre esta importante colección podemos decir que en el año 2008 se inició este proceso de restauración digital al sistema digital con el propósito significativo de conservar y poner en valor estas fuentes de información también salvaguardar los archivos originales porque estaban en riesgo de destrucción ya irreversible en el año 2017 este proceso se logró culminar al 100% tenemos todas las cintas magnetofónicas digitalizadas lo que nos permite tener una proyección a mediano y a largo plazo de una serie de ediciones discográficas por ahora las fichas de estas cintas magnetofónicas se han subido al sistema COA donde hay la descripción de cada una de estas cintas ahora este universo de cintas magnetofónicas nos ha dado lugar a estas publicaciones el centro de documentación y archivo audiovisual tiene tres ediciones discográficas que han sido denominadas registro sonoro colección José María Arguedas alrededor de 102 piezas musicales el primer álbum fue publicado en el año 2011 el segundo en el año 2014 y el tercero en el año 2017 el contenido de esta información prácticamente es la memoria sonora del Perú en el siglo XX y que traspasa los años precisamente para llegar a la actualidad en estos formatos no recoge la fidelidad sonora probablemente de las grabaciones sofisticadas pero sin embargo los estudios de grabación de ahora por ejemplo sí es importante porque trae la presencia ancestral de sus intérpretes consigna un valor antropológico un valor histórico y social y se constituye una fuente primaria para el estudio del arte musical la selección de piezas musicales de este trabajo es un podríamos decir que es un extenso y variado mosaico de las culturas precisamente la que está conformada nuestra identidad nacional en las diferentes regiones yo quisiera si me podían avisar si pueden poner un pequeño audio un minuto de un pequeño audio precisamente del volumen 2 que se llama rompe calle para que más o menos puedan escuchar cómo se está registrando no solamente la parte musical sino cómo antiguamente se hacían estas grabaciones en cintas magnetofónicas estoy sin imagen no sé si me pueden escuchar genial gracias casa de la cultura del perú departamento de folklore cinta de calificación número 16 lima 12 de junio de 1965 la compañía regional los chachas de caras de ancas que dirige don sebastián balladares y toca chisca es una flauta con embucadura y don leucadio cadillo los días toca la tigna ellos acompañan a los bailarines de los chachas de caras su primera intervención es el rompe calle es un motivo costumbrista ellos lo hacen en cada 24 de septiembre en la fiesta de la virgen de las mercedes 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 Y ya está. Esta es una muestra, una pequeña muestra de cómo estos volúmenes de estos álbumes discográficos nos ha permitido poder presentar ante los interesados. Como decíamos, hay dos tipos de archivos, uno que era el registro de campo y otro que era producto de la calificación artística. Por ejemplo, esta es una calificación artística de un elenco y de músicos. Y el presentador, el que registraba en cintas magnetofónicas, era el encargado precisamente de localizar, de identificar y de dar toda la descripción del tema que se iba a interpretar. Entonces, por eso es muy importante el poder hacer completa o considerar en la pista esa forma completa, precisamente con el investigador haciendo la descripción de las características de la danza. Y así tenemos, bueno, como les decía, un promedio de más de 100 canciones entre estos tres volúmenes. Prosiguiendo con las publicaciones y trabajo de investigación a cargo del Centro de Documentación y Archivo Audiovisual de la Escuela de Folclor, a finales del año pasado se publicó el libro-disco, en memoria de música y cantos de pueblos indígenas originarios, que estuvo dedicado a los pueblos amazónicos, precisamente a Yaninga, Yine y Jarabuc. Eso nos permite mostrar el archivo sonoro que nosotros tenemos en custodia y la misma que preserva parte de la variedad lingüística también y musical de la zona amazónica de nuestro país, promover la investigación, el estudio y la reflexión precisamente de estas fuentes de información, es también defender el reconocimiento y el respeto hacia nuestras culturas y nuestro patrimonio. Al igual que mis compañeros, como fue prácticamente publicado entre finales y comienzos de año, no hemos podido tener todavía la oportunidad de poder difundirlo de la manera como nosotros hubiéramos querido. Sobre las dificultades y problemáticas, creo que comunes que tenemos, son diversos factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, podríamos hablar de algunas dificultades y problemáticas originarias, porque tenemos que tener multiplicidad de funciones, ¿no? O sea, la falta de personal hace que uno, por ejemplo, se haga cargo de muchas funciones, no tenemos un equipo multidisciplinario, también estamos afectados por la falta de recursos y el trabajo muchas veces es intuitivo, ¿no? Luego creo que en la segunda parte vamos a poder desarrollar esta parte de problemáticas. Otra de las grandes limitaciones para nosotros es la conservación de archivos, que proviene de la misma condición de los archivos, ¿no? De su naturaleza efímera, por ejemplo, ¿no? De que esta tecnología siempre está sometida a la caducidad y al deterioro de estos soportes. A esto habría que sumarle también la complejidad propia de los archivos, que tienen este ritmo de deterioro muy rápido, ¿no? Ese tipo de materiales. El cambio tecnológico, la obsolencia rápida de los formatos, el proceso biológico que involucra precisamente esta disminución de calidad del soporte original. Otro factor, por ejemplo, que resulta un gran obstáculo son para nosotros los espacios, ¿no? No tenemos un ambiente de repente especial o aislado, imprescindible precisamente para estos casos de archivo, y que nos ofrecería la posibilidad de hacer un mejor o mayor o eficaz mantenimiento de estos archivos originales. Además, nos podríamos tener, digamos, condiciones climáticas más adecuadas para la conservación de estos archivos. En cuanto a los logros, por ejemplo, obtenidos, sí ha sido positiva la formación de un importante archivo etnográfico que contiene un fragmento de la historia cultural de nuestro país en aspectos importantes como son la música, la danza y la literatura oral. Visibilizar e incorporar el tema de conservación, el tema de digitalización, como parte de política institucional, nos ha permitido rescatar estos documentos más antiguos, evitando que la información se pierda. Otra cosa importante ha sido también la producción documental concerniente a la difusión de estos trabajos, que realmente ha causado un impacto también en la sociedad. Eso, por ejemplo, ha sido una de las cosas más importantes que ha generado en estos años que tenemos de vigencia del centro de documentación. Toca en esta segunda parte poder abrir el diálogo y generar reflexiones en torno a la importancia de los archivos como instrumentos esenciales de acceso a la información, a la documentación y también a la salvaguardia de la memoria sonora de los pueblos de Latinoamérica. Entonces, a propósito de esta cuarentena y de este aislamiento en que vivimos, son algunos de los contextos precisamente que nos impulsaron a poder profundizar sobre la difusión de los acervos y su preservación. Entonces, mientras aprovechamos de que Emiliano, si te pones en contacto con los técnicos para tratar de mejorar el audio, podemos un poco conversar acerca de esta problemática. ¿Quién desea empezar? ¿Mauricio? Creo que es un tema fundamental, no solamente por los elementos que mencionamos, que son todos fundamentales, como el tema, ¿no es cierto?, de la memoria, la educación, la identidad, porque son finalmente como los temas más formales y racionales, ¿no es cierto?, a los que estamos acostumbrados desde una perspectiva cientificista. Pero yo a eso agregaría también otro componente, que es un componente que usualmente se nos escapa a los cientistas sociales, que tiene que ver con lo emotivo. Cuando yo le entrego un archivo psicológico a un investigador, se va a fijar en ciertos elementos, pero cuando yo le entrego ese archivo a, por ejemplo, los hijos de un cultor que fue registrado 30 o 40 años antes, ahí comienzan a operar un montón de elementos que tienen que ver más con lo afectivo, con lo emotivo, y que se nos escapa. Por ejemplo, yo cuando trabajo los archivos, claro, respecto a un proyecto en particular, sé bien lo que estoy haciendo, pero si lo coloco en una dimensión más extensa, en el tiempo, en realidad no sé lo que estoy haciendo porque desconozco cuáles son los alcances finales que va a tener esta acción entre los miembros de la comunidad. Se nos escapa. Es posible que el hijo de un cultor a quien se le grabó una copla, y yo le traigo 20 o 30 años después ese registro, no sé lo que va a hacer con eso, aparte de apreciar naturalmente que aparece su padre, pero quién sabe si el día de mañana va a aparecer una copla rock o quién sabe, o una copla heavy metal, por ejemplo, no sé, por aventurar alguna idea. Creo que el acto de devolver los archivos a la vida cultural de una comunidad aumenta exponencialmente sus posibilidades a un nivel que realmente no podemos dimensionar. Usualmente nosotros no tocamos los elementos que tienen que ver con lo emotivo, lo afectivo, como que quedan un poco fuera del paradigma científico, que es precisamente hoy día lo que critica el feminismo respecto a la excesiva racionalidad o al racionalismo en el que se cae dentro de la ciencia, y que nos impide dimensionar precisamente esos elementos de la emotividad. Hoy día también, con lo que nos ocurre con el tema de la pandemia y el virus, ¿no es cierto?, esto de estar encerrados en las casas, también le otorga un valor extra, me parece, a estos archivos, pues. Hoy día también se transforman en un recurso invaluable para los profesores y los pedagogos que están intentando transmitir contenidos online. Creo que eso podría eventualmente transformarse en recursos valiosos, tanto de historia, de cultura. Hoy día también se está como implementar paulatinamente lo que es la educación intercultural, donde hay profesores o facilitadores o educadores de interculturalidad y para que estos materiales constituyen un recurso muy valioso. Nosotros hoy día, aparte del trabajo que estamos, ¿cierto?, de conservación de los archivos, estamos comenzando a desarrollar una idea, está en etapas iniciales, ¿no es cierto?, de poder acompañar cápsulas, pequeñas cápsulas de estos archivos acompañados de una ficha pedagógica para uso áulico, en este caso online, y ver, facilitarle a los educadores cumplir con los objetivos pedagógicos de los distintos niveles a través de actividades acompañadas de archivos en que, por ejemplo, en el caso de los más chicos, puedan aprender las canciones tradicionales acompañados del educador o, en el caso de los jóvenes o educandos ya de niveles superiores, para que puedan realizar investigaciones históricas o de otra índole a partir de estos recursos. Creo que es una tarea fundamental y que hoy día se vuelve más urgente que nunca da las condiciones que estamos viviendo en este momento. Creo que, más allá de que esta situación particular pase pronto, creo que la virtualización de las relaciones humanas, y particularmente en términos de educación, es algo que va a ir creciendo de aquí a futuro. Y creo que quienes trabajamos en archivos, tenemos el deber de poder aportar en esta situación con nuestro conocimiento y con los productos que puedan derivarse de estos archivos para facilitar la labor de los educadores y también de lo que es la educación transversal, no necesariamente mediada por la escuela o por otras instancias más formales. Eso es un poco lo que podría aportar en este momento. En el caso de Federico, de Viviana, estos desafíos planteados por el entorno digital, ¿cómo lo están afrontando allá en Uruguay? Dale, vosotros, yo quiero que estés ahí. Estoy anotando cosas mientras que escuchaba a Mauricio, porque también hay muchas cosas que nos acercan en esta virtualidad que se generó estos últimos meses, no sé, ya que aquí en Uruguay de a poco hemos vuelto a las tareas presenciales. Nos pasa lo mismo en relación a lo que hablabas, Mauricio, en cuanto a ofrecernos materiales tanto para docentes como para estudiantes, bueno, ya había mostrado un poco el sitio web, pero el hecho de contar con los materiales en línea, ya previamente, con una serie de materiales y seleccionados, nos permitió tener para ofrecer recursos en esta época. Y totalmente de acuerdo con lo que planteabas, de lo importante que se vuelve en este momento como herramienta didáctica y como herramienta de aprendizaje el poder contar con tantos materiales, ya sean las grabaciones como ciertas elecciones pensadas más en el sentido didáctico, en sentido de la enseñanza, como para distintos niveles educativos. Entonces, mientras que Mauricio hablaba también, lo que fui anotando es que esta cuestión de la parte de la emotividad o de la afectividad, que hablaba Mauricio, lo habíamos vivido muchas veces desde el CDM en la actividad que hacemos en esto de devolver a las localidades, las grabaciones que de allí se hicieron, que Ayestarán hizo en este caso, es, lo que hacemos es ofrecer charlas en distintas localidades y en esas charlas mostrar las grabaciones que Ayestarán hizo en ese lugar, que Laura Ayestarán hizo. Un poco tomando también del espíritu ayestarainiano, la foto que mostraba, se mostraba en la presentación que estaba Coriúna, lo que habían escuchando, mostrando la grabación a Ayestarán y un grupo de personas que habían grabado recién, en el año 1966, escuchando lo que recién habían grabado, eran particularmente grabaciones de Candombé en ese caso. Ya en el espíritu ayestarainiano estaba lo de devolver, mostrar lo que se registró, lo que de alguna manera se sacó, y en ese sentido, esa tarea que se vio interrumpida por él, nosotros la tratamos de continuar en eso de grabar, y hemos vivido situaciones de profunda emotividad, entonces entendemos que esa es una variable que es muy importante en ese momento. No, siguiendo un poco lo que planteaba Mauricio y en esto de dialogar, creo que lo que decías, Mauricio, justamente tiene que ver con este espíritu de archivo vivo que importa mucho al CDM y va en la misma línea. No se trata solo de conservar y de custodiar virtuosamente los diferentes tipos documentales, sino también se trata de sacarlos, de mostrarlos, de que la comunidad, la ciudadanía se apropie de esos materiales, y también estimular el descubrimiento de esos materiales. Anunciar que están ahí, ponerlos a disposición, pero también estimular su consumo, digamos, en el buen sentido de la palabra consumo. De eso se trata la idea tan importante del archivo vivo, y sin duda que al final está la emoción, la emoción como objetivo, porque es también el objetivo de la música y el CDM en tanto centro de documentación musical, así como los proyectos que acá se están exponiendo, tiene que ver con la música y sin duda que la emoción no puede perderse de vista. Y tiene que ver también con el autoconocimiento, ¿no? Perdón, Julie. No, no, sí. No, de promover el conocimiento y el autoconocimiento, ¿no? De conocernos en las músicas, en este caso comunidades tradicionales, muchas veces relacionadas con ciertas localidades particulares, ¿no? Promover la construcción de una identidad, de otra variable de la identidad. Es que en realidad la trascendencia real, precisamente de los archivos, como también lo mencionaba Federico, va a depender mucho de nuestra capacidad de mantenerlo vivo, ¿no? Eso también es la importancia. En realidad, Fernando, me gustaría que también tú opinaras y comentaras acerca de esta reflexión que estamos haciendo en torno a los documentos sonoros y el mantenimiento en el tiempo, ¿no? Y cómo nos invitan a repensar las maneras que, por ejemplo, las futuras generaciones podrían comprender estas músicas ahora del presente. Gracias, Julie. Sí. Precisamente, hablando sobre el tema inicial de la emotividad, nosotros hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en las difusiones, ¿no? Nuestro proyecto, inicialmente, como les comentaba, empezaba, empezaba mucha gente a querirnos, ¿no? Porque se daban cuenta que teníamos música muy antigua, entonces nos invitaban. Bueno, y una de las experiencias súper importantes o súper emotivas, podríamos llamar, ha sido, me parece que es el 23 de julio, el día del adulto mayor. Bueno, nos invitaron, ¿no? A una actividad, el gobierno municipal de la ciudad de La Paz, a un evento que estaban organizando en una sede, ¿no? En un lugar, en un jardín, en el jardín japonés, precisamente para los adultos mayores, ¿no? Para las personas de la tercera edad. Y querían que nosotros vayamos a musicalizar con todos nuestros discos y toda nuestra música de antaño, ¿no? Entonces, era, ha sido una experiencia muy linda, ¿no? Como que había puras personas mayores y nosotros poniendo dos jóvenes así changos, digamos, poniendo discos de 78 RPM, hemos llevado, así como acá pueden ver, digamos, las vitrolas, hemos llevado los discos, los álbumes, hemos llevado todo y los abuelos ahí se ponían a bailar, se ponían a escuchar, se ponían a recordar, ¿no? A sus padres, o sea, un abuelo recordando a su padre o recordando a su propio abuelo, hace, hace 100 años, ¿no? Canciones muy antiguas, nuestras grabaciones son como veíamos en la exposición de 1910, ¿no? 1917, 20, 30, son muy antiguas y eso era, era importante sobre todo ver la identidad, ¿no? Como ellos mismos se reconocían a sí mismos como, como hijos, digamos, de andinos, de aymaras, cantando canciones en idioma aymara, quechua y recordando a sus ancestros, ¿no? Y retomando su identidad originaria a través de la música. Eso es más o menos lo que queremos expresar con nuestro nombre, ¿no? Ajayus, de antaño, ajayu, en idioma aymara, es el espíritu, es el alma, ¿no? Es el espíritu que tiene la música, que tienen contenido los discos y que después vuelve a salir a través de la reproducción, a través de la vitrola, a través del... de la vitrola, ¿no? Entonces, esa emotividad es la que nos motiva a tratar de rescatar esta música, precisamente, ¿no? Ese es como nuestro motor, por eso me parece importante el tema de la emotividad. Y otro tema importante que estaban tocando era la difusión, ¿no? Ahora, de las páginas web y todo eso, nosotros hemos ganado hace... justo antes de empezar la cuarentena, pandemia, hemos ganado un premio de... el FocuArt, el Fondo para las Culturas y las Artes del Gobierno Municipal de la Ciudad de La Paz. Y el premio consistía en la creación y difusión, bueno, de una página web. Nuestra página web está en proceso de desarrollo. estamos todavía en el proceso de visualización, catalogación, hay que subir todos los discos a la página con toda la información correcta, ¿no? Obviamente, y un trabajo moroso, ¿no? Que por la pandemia, precisamente, se ha retrasado más de lo que... más de lo que esperábamos, ¿no? Este... en este... justo de lo que hablaban con relación a la difusión de la música a través de los nuevos medios, nosotros casualmente y por... por azares del destino, digamos, hemos visto que puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, puede ser muy importante como para lo que decían, ¿no? Hacer que nuevos grupos escuchen, o sea, nuevos músicos actuales escuchen música de hace 100 años y puedan hacer nuevas versiones, versiones heavy metal o versiones lo que sea, ¿no? Pero, eh... también para que investigadores puedan realizar, no sé, sus tesis, publicar sus libros, etcétera. Pero, eh... algo que nos ha parecido, ahí como les decía, el doble filo, era precisamente que hemos encontrado mucha de nuestra... que hemos subido y hemos digitalizado en nuestra página de Facebook, que después han descargado y la ofrecen para vender, ¿no? O sea, no sabemos quién es, ¿no? Así gente inescrupulosa, podríamos decir, que nosotros hemos puesto nuestra música digitalizada de hace 100 años y la gente la descarga y la vuelve a subir a YouTube o a eBay o a Amazon, online de música, y venden nuestras digitalizaciones, ¿no? Entonces, hay gente que lucra con nuestro trabajo y con el trabajo de los artistas. Eso por un lado, ¿no? Y, eh... otra gente, digamos, así como músicos, artistas, o... incluso hasta DJs, ¿no? Que recopilan música, tienen colecciones, y difunden su música, hacen remixes de las canciones antiguas y no nombran a los autores, ¿no? Entonces, nosotros creemos, como Hayus de Antaño, que mínimamente tenemos que dar el reconocimiento, ¿no? A los autores, a los músicos, a los dipositores. Y, eh... utilizar estas herramientas digitales, digamos, con cuidado, ¿no? Está muy bien difundir un poco que suceda lo que nos está pasando, lo que nos ha sucedido, ¿no? Claro, es este... el tema de derecho de autor en los archivos, ¿no? Comentábamos en alguna oportunidad cuando nos reunimos en grupo antes de esta reunión, cómo estos archivos también operan en el ámbito de la legislación sobre el derecho de autor, el derecho contractual, las actividades de acceso, cómo centramos, cómo estamos explorando este consentimiento del titular de derecho de autor cuando se hace incluso un registro, ¿no? O sea, ahí hay toda una problemática también con respecto al tema de los archivos, ¿no? Y luego cómo la memoria sonora de una cultura precisamente da cuenta del desarrollo y las transformaciones, precisamente en los archivos es donde también se traducen las creencias, los ritmos, los entornos sonoros, cómo los representan y cómo van conformando su propia identidad. Está ya con el audio, Emiliano, también para compartir su... A ver, Emiliano, tanto que estamos hablando y todo, a mí me parece importante también tu opinión con respecto a todo esto que estamos dialogando en la parte última, que tiene que ver precisamente con estos entornos de la digitalización y este contexto que estamos viviendo, ¿no? Precisamente ahora en la actualidad. Te escuchamos. Sí, sí, totalmente, Julie. Bueno, disculpen las complicaciones técnicas, pero son cosas que pasan. Claro, y justamente yo le iba a comentar parte de las experiencias argentinas en digitalización, que de hecho justamente participé en la del Instituto Nacional de Musicología, que implica la digitalización y la puesta en acceso de los primeros 70 viajes del musicólogo argentino Carlos Vega, que son de 1931 hasta 1965. Y eso es extremadamente importante porque son unas digitaciones que se están haciendo en muy alta calidad y es la, quizás, es la primera vez que se está, digamos, que van a ser disponibles al público completamente. ¿Por qué? Porque, digo, es muy importante esto que, de hecho, los que estaban hablando al final, la posibilidad de acceso. El acceso yo creo que es algo que a muchos archivos nos quedó un poco grande por la imposibilidad de generar acceso. Y quizás a veces esa imposibilidad tiene que ver con políticas o tiene que ver con recursos humanos. Es decir, a veces no llegamos a la digitalización, no llegamos a la conservación, no llegamos, no comprendemos muy bien el derecho a autor, no podemos disponer de los sonidos que implicaría justamente, que podría llegar a afectar a las comunidades, a los músicos locales. Yo creo que es un gran desafío, en ese caso, tener, vincularnos. Por eso yo decía que había que tener tanto una vinculación con técnicos, con abogados que conocen derecho a autor, pero también con los músicos locales, con las comunidades, con aquellos que han puesto su voz y con aquellos que han dejado su voz en estos registros sonoros. Y es fundamental. El trabajo que se está haciendo en el instituto, que continúa, es un trabajo titánico porque implicaría más de 6.000 registros sonoros tratados, hay un gran equipo trabajando allí. Y también me gustaría destacar, digamos, si pensamos en los primeros registros sonoros, que son los de 1931, es decir, los primeros registros que están todavía acá en Argentina, porque los primeros registros de campo son los de Lechman Nishe a principios del siglo, 1905, pero están en Europa. Y estos registros de Carlos Vega me parecen extremadamente importantes. Y de un punto al otro, es decir, de los primeros registros, me parece súper importante poder también pensar en los últimos registros que, por ejemplo, la Academia Nacional de Folclore ha impulsado lo que hoy en día se llama el archivo Miguel Urz. Don Miguel Urz es un gran músico popular, tradicional de San Miguel del Monte, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y han creado un sitio específico, él conoce muchísimo, pero muchísima tradición musical bonaerense, y han podido hacer varias grabaciones, más de 120 grabaciones, con un montón de danzas y de canciones. Sería para mí, digamos, sería muy interesante que puedan llegar a acceder tanto al archivo de Miguel Urz, que está hoy en día subido en la web, y han hecho un gran trabajo, bueno, su coordinador, Paco Lanuce, como al trabajo que está haciendo el Instituto Nacional de Musicología, y que implica también ver a estos archivos, a estos documentos sonoros, como parte de ese entramado, como parte de esas relaciones sociales, como parte de eso que va quedando en los anaqueles, ¿no? Y la pregunta también, muy extremadamente sugestiva, de Cámara de Landa, que hacía hace ya varios años, ¿quiénes somos nosotros para definir qué es lo que se guarda? ¿Quiénes somos nosotros para definir aquello que se debe guardar en los anaqueles? Y eso implica justamente una porción de poder. Y la posibilidad en este momento, y a partir de los medios virtuales, de poder dar acceso, pero un acceso real, es decir, un acceso que sea parte de una política, que no solamente esté colgado, sino que implique poder vincularse, como lo hace, por ejemplo, Etnomedia, para mí, en los ejemplos de Etnomedia y el CDM son maravillosos, justamente porque implican una acción, una acción de llevar el archivo sonoro de vuelta a sus comunidades, como parte de una activación de la memoria local, de la memoria de la música, como parte de esa manera de darle nuevamente sentido y que se genere nuevamente una transformación y que cambie ese sentido que en su momento quizás ha tenido el archivo como ese espacio muerto. El archivo nunca es un espacio muerto, el archivo está, insisto, lleno de sentidos, atravesado por relaciones sociales, es justamente símbolo de épocas determinadas y creo que la posibilidad de eso, pero un acceso real a partir de medios digitales, con un tratamiento específico con profesionales, es extremadamente importante y yo creo que este tipo de reuniones y las otras que se han hecho y los espacios que de a poco se están abriendo en América Latina, quizás impulsados por la Fonoteca Nacional de México, creo que hay que aprovecharlos, hay que impulsarlos, hay que darles un empuje para que podamos continuamente formarnos, porque muchas veces nos formamos con lo que hay, es decir, con aquellos cursos que podemos hacer, con, digamos, tapando esos huecos que nuestras profesiones nos dejan. Creo que, me parece que es uno de los grandes desafíos pensar los archivos con nuestras profesiones en esta situación, y a su vez pensarlos vinculados a las comunidades locales, a los músicos tradicionales. Gracias, Emiliano, siempre importante las cosas que nos comentas. Yo quería ver si habían preguntas, vamos a pasar a la parte de preguntas, habían preguntas en el Face, a ver si podemos leer. También unir esta pregunta con una que hizo hace poco a Facebook, el profesor y musicólogo Carlos Retamal Dávila, que preguntaba también cuál es el rol de la comunidad, además de proveedora y consumidora o usuaria de la información. Es muy relacionada a la última pregunta, que también tiene que ver con la pregunta que refrendaba Pino, respecto a quiénes somos nosotros, para decidir qué es lo que se registra, o qué es lo que se conserva. En este sentido, para nosotros, como hemos desarrollado, por así decir, una serie de registros, siempre las críticas de cada producto, las críticas que nos hace la comunidad de cada producto, se incorporan a la producción del siguiente. Y en este sentido, respondiendo al profesor Carlos Retamal, y también la pregunta que se había hecho recientemente, nosotros hoy día hemos avanzado a generar protocolos en los cuales cada uno de los pasos se consulta y para proseguir se espera la aprobación de la comunidad, tanto de la selección de contenidos como de la gráfica que va a llevar el disco resultante, es decir, todo tiene que pasar por la aprobación de la comunidad, es decir, la comunidad pasa a ser coproductora de la producción discográfica. Eso básicamente, digamos, la comunidad no es solamente una espectadora pasiva, sino es una participante activa en todo el proceso, partiendo porque para postular a un proyecto de esta categoría, hoy día se requiere de una carta de autorización en que la de consentimiento informado de la comunidad sabe de qué se trata la investigación, sabe de qué se trata o cuáles son los materiales con los que se está trabajando, y finalmente tienen la última palabra en cuanto a la aprobación de los contenidos que se van a publicar. Y también quería hacer un pequeño comentario respecto a lo que veníamos conversando aquí con Fede, con Liliana, que tiene que ver con las emotividades. Cuando yo analizaba los materiales de la doctora Greve, que corresponde en el área mapuche, que son más o menos de los años 60, ella en esa época iba a terreno acompañada por su marido, por el doctor Marconi, y yo me di cuenta que en el registro había varias capas de investigación, partiendo por la capa musical, que era la primera capa por la cual se partía investigando, luego se pasaba a la cosmovisión, luego se pasaba a la medicina, y sobre todo en las conversaciones con machi o con médicos tradicionales, y en el nivel más profundo estaban las preguntas personales a la machi para poder curar a su marido, que estaba enfermo y que finalmente falleció a raíz de, me parece que era cáncer, pero en el fondo, en la capa más profunda de toda la investigación de la doctora Greve, lo que la motivaba a final mor, a su compañero. Y a pesar de que nosotros nos centramos en la investigación científica, de la música y de la cosmovisión, en la capa más profunda estaba precisamente un aspecto emotivo, que era el amor por su compañero y tratar de encontrar una cura para su enfermedad. Creo que más emotivo, o algo que dé más cuenta del amor, que siempre queda fuera de los ciertos contextos científicos, creo que me parece un muy buen ejemplo. Y también respecto al tema de los derechos de autor, bueno, a lo largo de nuestro proceso también hemos tenido problemas y conflictos legales, en particular en el caso de los archivos Cahuéscar, que si bien en esa época no se exigía la autorización de la comunidad, nosotros de todas maneras tomamos el resguardo e invitamos al director de la comunidad de Puerto Edén a conversar con nosotros, en una oportunidad que él se encontraba en Santiago, la comunidad estaba totalmente al tanto de lo que estábamos haciendo y aprobaba lo que estábamos haciendo y el conflicto se generó porque precisamente había una familiar de una de las personas que aparecían en el registro, una nieta concretamente, que ella estaba en conflicto con la comunidad, no formaba parte de ella, había migrado a otro lugar y bueno, y ella consideraba que era la depositaria de los derechos de autor que correspondían a estos elementos. Eso hubo un juicio super bullado en la región de Magallanes, finalmente se resolvió que la persona que alegaba no era depositaria de los derechos porque se trataba de derechos colectivos que correspondían a todo el grupo humano Cahuéscar o la descendencia Cahuéscar y que a mayor abundamiento quien es depositaria o depositario de la tradición oral tiene el deber y la obligación, digamos, comunitaria de transmitirlos al resto. A partir de ahí, bueno, en cierto sentido, nuestros proyectos han sido históricamente la punta de lanza respecto a todos estos temas para el Consejo de la Cultura o actual Ministerio de la Cultura y es como que constantemente se están fijando en lo que nosotros estamos haciendo para continuar desarrollando las políticas públicas en la materia. Eso, digamos, es decir, claro, es un tema complejo, involucra a muchas personas, muy pocos tienen claro lo que son los derechos de autor o los derechos intelectuales que rodean a este tipo de materiales y finalmente, digamos, en los últimos años se ha consensuado a que, bueno, hoy día, aparte del consentimiento informado de la comunidad, se pide también el consentimiento informado de los familiares más directos, digamos, de los cultores involucrados en estos registros. Y también quería señalar, respecto a lo que decía Fernando, que pasa con la comercialización eventual de estos elementos. Bueno, nosotros particularmente hemos sido muy enfáticos al entregar estos materiales a la comunidad y señalarle que ellos son finalmente los depositarios de los derechos y respecto a los derechos del productor, porque, por así decirlo, se nos asignan al generar todo este tipo de producciones. Nosotros inmediatamente les señalamos a cada comunidad involucrada que ellos son los coproductores y que tienen todos los derechos de comercializar estos discos y, de hecho, siempre les dejamos unos 200 o 300 unidades para beneficio de la comunidad, para que ellos mismos los comercialicen, pues es un recurso que finalmente fueron ellos los que los generaron, en última instancia. No sé si aporta un poco a la discusión en este sentido. Claro, gracias Mauricio. Bueno, hay varias preguntas en el chat, pero vamos a contestar solamente algunas. Viviana, ¿tú tenías algunas preguntas que contestar o que pasara a Fernando? No, hay una pregunta para Fernando en el chat, que si me parece la hago por acá, la leo por acá. Es para Fernando, dice, sabemos que, es una pregunta de parte de Daniel Castelblanco, dice, sabemos que diversos agentes de la industria discográfica solían nombrar las melodías interpretadas por campesinos indígenas a fin de transformar sus prácticas musicales en objetos sonoros comerciales. Los nombres asignados a menudo evocaban la geografía local o la belleza de las mujeres de la región. No obstante, al revisar discos dedicados a conjuntos de campus de la provincia Bautista Saavedra, publicados en 45 RPM por discos jóvenes durante la década de 1960, he dado con títulos como Reforma Agraria o Ama con Caguay to Víctor Paz. No me olvides, Víctor Paz. Y la pregunta es, ¿qué tan extendida fue esta práctica en los años posteriores a la revolución de 1952? ¿De qué manera contribuye este tipo de intervenciones a trazar una narrativa sonora sobre la transformación política y social de Bolivia? No sé si se entendió ahí, Fernando. Leí lo más lento. Sí, 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 sí. Esa pregunta es súper interesante porque en muchos de los discos de nuestra colección hemos encontrado muchas políticas, ¿no? En muchos ritmos diferentes, ¿no? Ya sean así guayños, cuecas, bailecitos, sicuris, guayños, cantus, no sé, de todo un poco, ¿no? Y a partir de la década de los 60, sobre todo, ¿no? Porque en la década de los 50, en los discos Méndez, que eran los, la primera discograna, el único, digamos, la única referencia un poco solapada, escondida, que hemos logrado encontrar, es un disco que hace referencia a la revolución del 52, precisamente. Y en los años 60, 70, incluso los mismos políticos utilizan grabaciones de discos de vinilo para realizar sus campañas políticas o los militares, ¿no? En la época de la dictadura, en el año 67 o 69, estaba de dictador Obando, ¿no? Alfredo Obando Candia, el dictador asesino que ha sido partícipe del asesinato del Che Guevara. Este saca un disco de vinilo pequeño, 33 RPM, mini 33, con música de cantus, ¿no? Utiliza cantus de Charasani como para hacer, tener una identificación con el pueblo, probablemente, ¿no? Era un militar así con uniforme y todo, pero da un discurso y empieza su disco con un canto así de Charasani, ¿no? Tin, 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 las campanitas, tan, 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 y encima de eso da su discurso militar, ¿no? Tratando de justificar el golpe de Estado que ellos llamaban la revolución, digamos, ¿no? Pero ha sido muy utilizado y posteriormente, en esa misma época, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional del Che Guevara, los que sobreviven, digamos, al asesinato del Che y a todo ese, su primer grupo, posteriormente, sacan un disco de vinilo haciendo recopilaciones, ¿no? De diferentes tipos de música revolucionaria. Los dictadores, sobre todo en la década del 60 y 70, ¿no? Barrientos, Obando, el general J. Torres, el general Banzer, todos los dictadores, ¿no? Les encantaba agarrar la música indígena y ponerlos en sus discursos y grabar discos de vinilo con eso, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se apropian o se pretenden apropiar de la música tradicional, sobre todo para legitimar sus golpes de Estado, ¿no?, en este caso. Y bueno, como esos hay muchos ejemplos más, ¿no?, así, de diferentes, etcétera, ¿no? Gracias, Fernando. Una pregunta que me gustaría también que lo pudieran contestar desde el CDM, la hace Diego Bosquet, dice, muy interesante todas las exposiciones, quería consultar sobre las normativas que están usando para la catalogación. ¿Están usando las normas de IASA, algunas adaptaciones de esa norma o alguna otra que consideren más adecuada? ¿Están usando las normas de IASA? ¿Sí? Hemos, inicialmente, consideramos todas las normas y por la complejidad de los tipos documentales, de la diversidad de tipos documentales que hay en el CDM, originalmente optamos por hacer un diseño propio, digamos, de la base de datos. Y es una base de datos que fue confeccionada acá en el CDM contemplando esos tipos documentales y los usos que se les da a esos tipos documentales. Por eso no suscribe a la... Si bien toma elementos de diferentes normas, no suscribe a una sola. Esa solución permite centralizar todo en un solo lugar, aunque sean distintos tipos de soporte, características de documentos, etc. Emiliano, perdón. No, no, no. Tranquila, tranquila, Viviana. No, me gustaría complementar y me quedé con una de las preguntas anteriores. Digo, la pregunta que hacía Eric Vizcarra, si el investigador tiene un rol fundamental porque el investigador es el que crea el documento, es el que le da origen al documento, es el que decide cuándo se comienza a grabar, a quién graba, cuándo termina la grabación, dónde quedará alojado, quién, a veces, quién va a acceder, cómo se va a llamar, si nombra o no nombra a los intérpretes. Es decir, el investigador tiene un rol fundamental en la creación del registro. Es decir, sin ese investigador no existe el registro y por eso también es una situación quizás desigual, quizás de poder, me parece, bueno, y que está, digamos, enmarcada en sociedades desiguales como las nuestras. Con respecto a la pregunta de Diego Busquets, y aparte quiero traer a Diego, Diego es un psicólogo mendocino que él ha hecho un formidable trabajo hace ya varios años con respecto al relevamiento de documentación musical en Argentina, así como Ercilia Moreno Chá había, el musicólogo argentino, había trabajado, digamos, pensando, relevando los institutos vinculados a la música tradicional, si mal no recuerdo, desde los 80, el artículo de Ercilia Moreno Chá, el de Diego Busquets desde los 90, y es importantísimo. Y lo que digo, pregunta, es súper interesante. ¿Por qué? Porque las reglas IASA, de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, la propuesta de las reglas de la IASA están enfocadas desde la bibliotecología, es decir, el trabajo de la unidad documental, el trabajo del documento, el registro sonoro. De hecho, en las mismas reglas, sugieren, cuando se piensan archivos o colecciones, es decir, totalidades, sugieren que trabajen con la ISADG, que es la norma internacional para la descripción de archivos, impulsada por el Consejo Internacional de Archivos. Y esto, tenemos que pensar que también estas reglas fueron del 90, son del 99, las reglas de la IASA, o sea, tienen 21 años, basadas también en otras reglas, en las reglas AACR2, que también han tenido su desarrollo. Y, pensando también en que estamos en medios virtuales y con la posibilidad de crear bases de datos relacionales, etcétera, lo que, lo que, la propuesta del instituto fue tomar algunos elementos, algunos campos fundamentales de la IASA, de la ISADG y otros propios, porque, como explicaban también los compañeros del CDM, hay, en algunos momentos, información única, y que es importante que esté para el usuario. Y también una cosa, ¿no? Pensemos en los usuarios, pensemos en que aquellos que consultan puedan entender lo que le estamos diciendo. A veces hacemos descripciones que parecen monografías, pero finalmente lo que tenemos que hacer es generar acceso, crear vínculos, crear estrategias de acceso, estrategias de difusión, para que justamente sean usuarios y usuarias de toda América Latina, de las ciudades, de los campos, quienes pueden llegar a acceder. Y en este caso, en resumidas cuentas, lo que, lo que la propuesta en el Instituto Nacional de Musicología fue tomar adaptación, es decir, adaptamos las reglas de la IASA a la situación particular del Instituto. Pero es fundamental, es fundamental pensar en planes, es fundamental pensar en manuales de procedimiento, es fundamental, digo, trabajar también con técnicos. Así que, digo, y me parece importante también traer a Diego porque ha hecho un gran trabajo y que, digamos, se debería pensar en general en documentación musical. ¿Dónde está? Pensar en guías de archivos, pensar en censos guías, que identifiquen dónde están los institutos, qué es lo que tienen, de qué manera se puede llegar a acceder. Nos falta mucho, creo. Pero yo creo que estas son instancias de debate y que podemos comenzar a pensar todo lo que falta, pero también todo lo que se ha hecho, porque realmente se ha hecho bastante. Gracias, Emiliano. Ahora sí, en realidad se están quedando bastantes preguntas en el chat, pero por la hora vamos a tener que terminar. Realmente yo me quedaría conversando con ustedes toda la noche, hasta mañana. Es súper interesante todos los temas. Más bien vamos a hacer una ruedita chiquitita, muy chiquitita, para que tengan la oportunidad despedirse y después hacer ya el cierre formal de la actividad. Mauricio. Bueno, yo fundamentalmente agradecer a mis estimados y distinguidos contretulios, a Viviana, Federico, Fernando, a Pino, a quien es el único responsable de reunir a este grupo para esta instancia. Creo que es francamente enriquecedor poder nutrirme de las experiencias de todos ustedes. Estoy enormemente agradecido y espero que continuemos reuniéndonos en otras oportunidades junto con la gente del público también que nos ha brindado preguntas súper importantes e interesantes. Así que me voy pleno de satisfacción y de agradecimiento para con ustedes. Gracias, Mauricio. Fernando. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, a Yuli, a la Escuela del Folclor José María Arguedas. Excelente la organización, las pruebas, todo lo que hemos tenido durante todos los días para tener ahora una buena conferencia, ¿no? Y a todos, a todo el público que ha participado y me ha gustado esa palabra practiculios. Muy interesantes las exposiciones de todos y un gran conocimiento que tienen, ¿no? Excelente y... La Escuela del Folclor muchas gracias de nuevo y cuando se pueda podríamos, pues, organizar algo, ¿no? como ir y conocer, a mí me han dado muchas ganas de conocer por todo lo que han mostrado conocer ahí la Escuela de José ¿no? Bueno, gracias, un saludo. Gracias, gracias Fernando. Emiliano. Bueno, gracias, disculpen todos los inconvenientes técnicos que se han suscitado, pero bueno, lo que quiero decir es, pensemos, estemos en nuestras casas, pensemos en nuestros archivos, en nuestros archivos personales, pensemos en los archivos de nuestras instituciones, generemos instancias de trabajo, generemos redes, generemos grupos de trabajo, veamos qué están haciendo otras instituciones en otros lugares, no repitamos los errores, comencemos a vincularnos, acá en América Latina hay muchas experiencias, riquísimas, riquísimas, pero por todos lados y yo creo que todavía estamos desarticulados, todavía estamos desconectados. Creo que es el momento, ahora, digo, lo viene siendo para poder encontrarnos para poder trabajar juntos, para poder ver qué hicimos bien, qué nos faltó, cuáles son las limitaciones, impulsar redes, impulsar grupos de trabajo, todo lo que podamos justamente para permitir la preservación y el acceso, el acceso real a estas músicas, a estas músicas tradicionales y a todas las músicas. Muchísimas gracias, Yuli, a todos los compañeros y las compañeras y a quienes están escuchando. Gracias, Emiliano. Y por último, la despedida, las palabras de Viviana y Federico. Gracias, Yuli, por el cuidado, la organización, la motivación también para que salga todo esto virtual, pero al mismo tiempo tan cercano, afectivamente, y eso me parece que es muy importante. Gracias a Mauricio, a Fernando, a Emiliano. desde el CDM, es un aporte muy importante, el hecho de haber recibido y escuchado las experiencias y el conocimiento que tiene cada uno de ustedes para compartir. y, bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Emiliano, lo de promover este tipo de instancias, la vinculación entre los distintos archivos y los distintos trabajos que se hacen en torno a las músicas populares es muy, muy importante y fundamental es seguir cosechando y trabajando para adelante. Bueno, también, de mi parte, agradecer, igual que Viviana, agradecerte, Yuli, por la invitación, agradecer a Mauricio, Fernando y Emiliano, al equipo técnico. Son necesarios estos encuentros, son necesarios estos intercambios, en particular el CDM recoge y continúa el espíritu latinoamericanista de Kultán, de Ayetanán, de Coriuna, de Albañán y entendemos que estos diálogos que cruzan el continente son fundamentales y, bueno, como se dice que no hay mal que por bien no venga, tal vez esto de la pandemia nos puso la virtualidad a mano como cosa de la que podemos echar uso que facilita este tipo de encuentros a distancia y que tal vez pueda ser algo bueno de que se vuelvan, de que de esta manera puedan ser más frecuentes estos intercambios, responder preguntas, que desde Uruguay podamos responder preguntas del público en Perú, que desde Bolivia se hagan preguntas que puedan responderse desde Argentina, en fin, aprovechemos la herramienta de esta manera que parece muy positiva. Gracias Federico. A manera de reflexión, no más decir que, bueno, cuando un patrimonio musical no es valorado, pues no tiene ninguna posibilidad de ser investigado y los archivos pueden pasar al olvido. Entonces es importante la gestión en las sociedades de nuestro tiempo esta práctica de salvaguardar la memoria, el rescate, la conservación y difusión del patrimonio material precisamente a través de nuestros archivos históricos porque son una herramienta vital precisamente para la transmisión de las culturas y la creación de riqueza del conocimiento. Ese conocimiento precisamente que nos lleva a poder comprender el pasado, entender mejor el presente y poder visualizar esa construcción de lo nuevo en el proceso de desarrollo social de una sociedad. No se olviden de las migraciones porque siempre a largo plazo se puede perder una parte importante de nuestro patrimonio sonoro y como se dice la única música viva es la música que es interpretada y para que llegue al público pues hay que quererla, hay que ser la suya y hay que reconocerla. Mi agradecimiento a nombre de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas en nuestro fraterno agradecimiento a quienes han hecho posible este encuentro virtual de intercambio a quienes nos acompañan en esta hermosa tarea que nos sigue permitiendo mostrar al mundo una pequeña parte de todo ese universo cultural y musical que poseemos en el sur de Latinoamérica y que reafirma nuestras identidades diversas, plurales y múltiples. Nuestra consideración especial a Federico Salés a Viviana Ruiz del CDM a Mauricio Pineda a Fernando Hurtado y a Emiliano Meike por la complicidad también de la organización de esta actividad. A los que estuvieron detrás de las emisiones en la parte técnica a Romel Comeca y a Roberto Suyón y por supuesto al equipo de trabajo responsable de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Argueda quienes en esta semana de aniversario nuestro 71 aniversario de creación histórica institucional nos han permitido poder llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias.